No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda ¡Pero! ¡Eso! ¡Más les digo! ¡Dime! ¡Vamos a cantar a todos juntos! Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que me vas a llorar Y dice Gracias Dirás que no lo dijiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero ¡Pero! 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 No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda ¡Pero! 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 Gracias.